En la cárcel en Perú, Félix Steven Manrique carga contra la familia de Patricia Aguilar. Lo hace en esta carta a la que ha tenido acceso en exclusiva a Expediente Marlaska. El líder de la secta, el captor de Patricia, el que la mantuvo retenida durante un año y medio en Perú, vivió este momento la liberación de Patricia como una auténtica separación de pareja. Y apunta a un culpable, a Alberto Aguilar. Patricia, comprendo, está acorralada por mi suegro español, quien se llevó a mi pequeña bebita de 4 de edad. Con trámites irregulares y fraudulentos, me han separado de la luz de mi vida. Unas declaraciones que Manrique hace mientras espera una resolución judicial en Perú que podría ponerle libertad y cuando en España se decide su futuro judicial con una denuncia por la captación de Patricia en el Che, mientras era menor de edad. Allí se están investigando los hechos y aquí se están investigando otros hechos. Lo único que hay son unos mensajes entre dos personas, mostrándose mutuamente cariño, no vemos nada más. En su carta Manrique asegura además que su detención, este momento que ven, fue irregular, que no había una orden ni la presencia de un fiscal y lanza un mensaje de amor a Patricia. No le guardo rencor, la amo con todo mi corazón. Y eso a pesar de que según las autoridades de Perú, a Patricia la rescatan en condiciones infrahumanas, desnutrida. Junto a su bebé, cinco niños y dos mujeres más, esposas también de Manrique. Denuncian que fueron víctimas de abusos, esclavitud y malos tratos por parte de este hombre, que seguía captando mujeres para su secta. La familia de Patricia Aguilar asegura, ellos tienen pruebas que demuestran la culpabilidad de Félix Estive Manrique. La familia de Patricia Aguilar